Hola amigos, saludos, muchas bendiciones. Ahí estábamos camino hacia Matitán en busca de jocotes. No sé quién está de antojo, pero aquí vamos a ir a ver si conseguimos unos deliciosos y ricos jocotes de corona. Temporada de Guatemala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.